Sé que no has tenido tiempo de curarte todas las heridas Que nunca es fácil olvidar a quien se quiere todavía Que aunque sé que estás sufriendo No hay nada que sea eterno Y que no lo cure el tiempo Deja de llorar, dale un respiro al corazón Mira viento alrededor y quédate con lo mejor Sabes bien que en esto no hay explicación Que así son las cosas del amor Pero todo tiene solución Que lo mereces Que cuando amanezca vuelva a brillar tu sonrisa Que ese mal de amores se marche con la brisa Oh, te lo mereces Tu vida comienza ahora Te lo mereces Mira que la vida está brindando un nuevo día Para que luego se escuche bien mi melodía Y ya subiendo, bajando, esto sigue sonando Mientras recuperas la alegría Que lo bueno está esperando A la vuelta de la esquina Para darte la bienvenida Deja de llorar, dale un respiro al corazón Mira viento alrededor Y quédate con lo mejor Sabes bien que en esto no hay explicación Que así son las cosas del amor Pero todo tiene solución Que lo mereces Que cuando amanezca vuelva a brillar tu sonrisa Que ese mal de amores se marche con la brisa Oh, te lo mereces Tu vida comienza ahora Que lo mereces Oh, no te caigas y sigue andando Oh, que las penas pasan volando Oh, vuelve a despertar con una ilusión No mires atrás Que la vida está hecha pa' gozar Que lo mereces Que cuando amanezca vuelva a brillar tu sonrisa Que ese mal de amores se marche con la brisa Oh, te lo mereces Tu vida comienza ahora Que lo mereces Que cuando amanezca vuelva a brillar tu sonrisa Que ese mal de amores se marche con la brisa Que lo mereces Que lo mereces Tu vida comienza ahora Que lo mereces